La parte de la inflamación es algo muy importante. Yo cuando escuchaba anteriormente inflamación del cuerpo, pues uno siempre piensa en cuando te hinchas, ¿no? Ay, se me hincharon los pies y ya me inflamé. Pero no, existe una inflamación general de todo el cuerpo y esto puede ser por cualquier cosa, ¿no? Porque no me funciona bien, a lo mejor el riñón, el hígado, el páncreas, porque no respiro bien, por lo que sea, mi cuerpo se inflama. Es decir, empieza a descenderse y esto hace que finalmente cualquier afección o cualquier problema en mi cuerpo no funcione. Lo que les decía hace un ratito, me corto. Si mi cuerpo está inflamado porque no hay un equilibrio entre los omegas, pues obviamente esa herida no se me va a cerrar tan rápido. Si de repente me sangran las encías porque tengo una heridita por ahí al cepillarme o algo así, si tengo mi cuerpo inflamado, no me va a sanar tan rápido esa lesión. Entonces, cualquier cosa inclusive, por ejemplo, cuando las mujeres estamos en periodo menstrual, que finalmente eso hace que nos inflamemos, que tengamos grandes cambios, obviamente nuestro cuerpo necesita un reajuste. En fin, podemos hablar miles de casos de esta parte de la inflamación. Cuando nos duele todo el cuerpo, cuando estamos en una sola posición y de repente nos movemos y no sabemos por qué, es porque nos duele todo, porque el cuerpo está inflamado. Y de ahí vienen muchas enfermedades ya patológicas mucho más graves, por ejemplo, como la presión arterial que va conectada a la parte del corazón, como la diabetes, como inclusive el cáncer, porque finalmente las células no se encuentran en buen estado, se encuentran un poco dilatadas, inflamadas, y encuentran ahí una forma de que el cáncer entre y que empiece a maltratar todo ese cuerpo. Entonces, es bien importante esta cuestión de la inflamación.